Buenos días Eliana, ¿cómo estás? Buenos días Luis, buenos días para todos, la verdad que muy contenta de estar acá, muchas gracias por la invitación y bueno, ya ultimando los detalles para el día domingo La verdad que falta poquito, si bien hace unos días atrás tuvimos una previa sobre la preparación de los Uki Bay pero ahora sabemos que ya tienen todo el circuito, cómo está encaminado para lo que va a ser esta gran jornada del domingo Y ya tenemos casi todo listo, estamos trabajando con el circuito, el circuito ya está definido por una cuestión del clima se ha demorado un poquito en dejarlo en condiciones por la lluvia, pero ya para el fin de semana va a estar en las mejores condiciones Así que ultimando detalles para vivir el cierre de los Uki Juegos, en este caso de los Uki Bay, de la mejor manera invitando a todos los ciclistas de la zona que puedan sumarse y vivir una jornada a puro ciclismo Exactamente, sabemos que digamos la municipalidad cuenta con una escuela de ciclismo tiene muchos chicos que participan semana tras semana Y además esto es una competencia donde vienen de otras localidades y hay de diferentes categorías Totalmente, hay más de 20 categorías, como bien digo, va desde los 13 años en adelante Cada categoría depende de la cantidad de vueltas del circuito, dependiendo la edad y la exigencia que tiene La vuelta aproximadamente tiene 12 kilómetros, va desde una vuelta a la categoría elite que es 4 vueltas Así que son bastantes kilómetros por recorrer Está invitado para todos los ciclistas de la zona, formen o no parte de algunas escuelas de ciclismo Y también invitados para los ciclistas que no son parte de los Uki Juegos, de las municipalidades que componen el Uki Juego Entonces es una invitación abierta de que quien quiera sumarse, tenga ganas de pasar un domingo diferente, lo pueda hacer Excelente, excelente Y estaba viendo donde hay una página web, un link, digamos, donde se pueden inscribir Exactamente, todo lo que es la inscripción se hace por ese medio Donde ahí van a colocar todos los datos, la edad y la categoría Una vez eso ya queda sentado y ese día se da el Uki para el seguro Cada ciclista tiene un seguro por cualquier accidente que pase Y bueno, ese día a las 9 de la mañana se termina de hacer las inscripciones 10 de la mañana vamos a estar largando A las 10 estarían largando, pero a las 9 es la inscripción ¿Y aquellos que se hayan anotado, es más rápido o es el mismo procedimiento de las 9? Quien ya se anotó es mucho más rápido porque lo único que tiene que hacer es retirar el número El número incluye el chip que el sistema lo hace a ir para ver la velocidad, el tiempo que hace la carrera Así que sería muchísimo más rápido Perfecto, ¿y el recorrido aproximadamente cuál va a ser la zona? Hacemos la zona sur, saliendo tanto la largada como la llegada Es desde el centro cultural, nos vamos hacia el sur, cruzando el vado Después hacemos un tramo de senderismo, que es lo que tiene el circuito emocionante Pasamos por las calles y después un sendero que tiene su atracción Llegamos hasta la autopista, luego volvemos y tomamos la costanera Y de ahí retomamos al centro cultural Aproximadamente 12 kilómetros tiene la vuelta 12 kilómetros la vuelta Y me decías que en cierta categoría van a ser 4 vueltas Exactamente, las categorías más competitivas son 4 vueltas Y las categorías principiantes son una vuelta Es de una vuelta O sea que estamos hablando casi 50 kilómetros, digamos Exactamente Hay que hacerlo, es de acá casi a Córdoba Literal, literal, yo la verdad que yo le hago la barra ¿Vos estás preparada para...? No, no, yo me quedo ahí fiscalizando Y bueno, y algunas calles de la ciudad de Río Primero Digamos, se van a ver comprometidas Y es por eso que la gente tiene que tener esa precaución A la hora de circular en la jornada del domingo, la mañana Exactamente, no van a ser muchas calles Ya que usamos todo lo que es el circuito de la costanera Para no entorpecer la circulación Pero hasta llegar a lo que es el barrio, digamos, de las 43 viviendas Ese sector sí, no van a estar cortadas las calles Pero sí, con precaución, sí va a haber personal Tanto del Eric como policía y bombero Ahí avisando y cuidando a la gente Tanto a los ciclistas Claro Y bueno, se espera seguramente mucha gente Muchos participantes de localidades vecinas Y de otras localidades fuera del departamento Porque esto es algo tan atractivo Que ha crecido año tras año El tema de las competencias de la bicicleta Exactamente, las expectativas son muy grandes Viendo que es el cierre El clima ya está lindo para pedalear Un poquito de calor Pero ya por parte de los ciclistas Están culminando el año Porque ellos tienen todo el año carreras Entonces esperamos una gran concurrencia Ojalá que así sea Y que todo salga de la mejor manera Y además a esta altura del año Vienen livianitos ya No es lo mismo arrancar el año con una competencia Exactamente, que esto lo usen como cierre 50 kilómetros No, no es nada Pero se puede notar un poquito menos No se puede notar Te quería consultar Me manifestabas que Digamos, en una parte de los trayectos Está un poco, digamos En una esa con agua y demás Pero calculan que se va a estar secando ¿Hay alguna complicación en la competencia? En el caso que quede No, no Eso ya se está trabajando hoy día Terminando el circuito No se pudo terminar Por una cuestión del clima Pero ya va a estar todo en condiciones La idea es que el día jueves, viernes Ya los ciclistas Sí, mañana pronostican lluvia Exactamente El viernes ya lo invitemos a los ciclistas de la zona O de acá locales Que puedan hacer el recorrido Para que lo vean Y ultimar detalles Obviamente con los ojos de los ciclistas Que ellos son idóneos del tema Y por ejemplo ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta Para, digamos, que el trayecto La ruta esté apta para la competencia? Sí, la cuestión de En una parte Lo que es el sendero Es un camino bien estrecho Que solamente pasan dos bicis En una parte Entonces por una cuestión Las ramas Que esté nivelado El suelo Eso es lo que lo hace un poquito Es para entender un poquito Porque en una de esas La gente dirá Bueno, pero si están los caminos Son las calles, claro Están las calles Pero no, no van por las calles No todo el recorrido Exactamente Decidimos hacerlo Diferente al ser el cierre Y meterle un trayecto De así, de sendero De un camino ¿Hay rampas? No, no hay rampas No hay rampas Pero bueno Tiene esa dificultad De que en esa parte No se va a poder sobrepasar Una bici por la otra Porque no hay lugar Entonces Hace atractivo De esa manera El circuito Claro Está buenísimo Aparte Lo que tiene Digamos De poder Meter diferentes sectores De la localidad Tener el río cerca Y el paisaje El verde Digamos Hace un recorrido Bastante atractivo Para los ciclistas Exactamente Eso es Sacarlo por ahí Lo que nos manifestaban Es sacarlo de adentro Todo de adentro El pueblo Que es lo que Generalmente Transitan Y llevarlo Esto Justamente Para eso El lado El lado de la naturaleza Sendero La costanera Y terminar Sí En el centro De nuestra ciudad Como es el centro cultural Aproximadamente Cuánto Saliendo entre los primeros puestos No sé si tendrás el dato En cuanto En cuanto Lo pueden hacer En tiempo Y hablando De unas cuatro vueltas Esto es aproximado Lo que me comentaron Los ciclistas Es casi dos horas Una hora cuarenta Una hora cuarenta Una hora cuarenta y cinco Con buen ritmo Eso es lo que me manifestaron Yo capaz que Tardo cinco horas Pero por eso Me quedo fiscalizando Y claro Estamos hablando casi De cincuenta kilómetros Aproximadamente Y además que no son terrenos Todos Plano O accesible Digamos Que tenés que ir cambiando Digamos La marcha De la bici Totalmente Por eso Te vuelvo a decir Y que no se te vaya a pinchar No, no, no Ahí ya tenés mala suerte Ya abandono Me quedo al costado Qué bueno La verdad que Es algo Buenísimo Para la localidad Y seguir sumando Estas actividades Deportivas Recreativas E incentivar también En el ámbito De la salud De la cultura Digamos En el sentido Para que Las personas Más allá de la edad Se mantengan Porque es lindo Llevar una vida saludable Y que esto también Motiva A que tengan Esa vida saludable ¿No? Incorporar ejercicios Hacer un cable a tierra Porque Muchos de los participantes Seguramente No son No viven De este tipo De competencias Pero Lo hacen Por el amor De hacer una actividad Del reencuentro Con amigos ¿No? Porque también No solamente Participan hombres Sino también Muchas mujeres También los niños Y es por eso Que hay muchas Categorías Para este día Domingo Exactamente Luis Como vos dijiste Es un cable a tierra Para muchos Y como me comentaban La idea es No terminar En los primeros puestos Sino que es un desafío Personal Que nos comentaban De decir Che yo quiero Terminar la carrera Después Los puestos Es lo de menos ¿No? Es el gran desafío Que tiene uno De decir Che quiero completar Una vuelta Dos vueltas Tres vueltas Y participar Vivir un domingo En familia Porque muchos ciclistas Los acompañan Toda la familia Apoyando Y como vos dijiste Es el cable a tierra El salir un poquito De la rutina Beneficio Para toda la salud Para Para todo Que bueno Así que Ya sabe La gente Los que se quieran sumar Pueden ahí En la transmisión Está subido también El link Va a quedar Y también En la página De la De la MUNI En las redes Está el link También para aquellos Que se quieran Incribir A anotarse ¿Hay algún requisito En especial Digamos Para participar? Solo tener una bici Nada más No importa La bici No, no No me importa La idea es tener una bici Que tenga ganas De pedalear Que no falten Estaría bueno Estaría bueno Competir Pero con una bici De las bicis De antes Las que no tenían Cambio Yo te la debo Yo no termino Con la de cambio Imagínate Con las otras Porque ahí Sí que era sudor Lo que sabían Andar Antes En esa bicicleta O hacer O ir A destino De trabajo O bueno Cuando estaban Las competencias De bici Allá Hace un par de años Atrás Muchísimo año Macana Había que pedalear Había que tener fuerza En las piernas Ahí no Estabas cuando Estaba desinflada La goma Y empezabas A mirar Adelante O atrás La verdad que sí Y cómo emparcharla Y demás Ahora todo un líquido Práctico Totalmente Y viene hasta un Inflador portátil Chiquito Que lo llevan En el bolsillo Es una locura La verdad que Los ciclistas Lo he visto Vienen sumamente Preparados Para la ocasión Y es admirable Y como avanzado ¿No? El deporte Que se pinchó la bici Y nomás Salen Ya la arreglaron Y siguen pedaleando Sí, sí La verdad Así que bueno La verdad que Es una propuesta Muy interesante Que se sigan sumando Apostando Y bueno Nada más que decir Que están todos invitados Que participen Todavía hay tiempo Para sumarse Hasta el día domingo 9 de la mañana Que comienzan Digamos Las inscripciones finales La idea es que se registren Antes Quien tenga dudas Que se registre En la página Porque ahí se toman Todos los datos Para lo que es El seguro Y no duden Participar Que va a ser Una linda jornada Aprovechar Terminando el año Pedaleando De la mejor manera Excelente Bueno Eliana Pensaba que ibas a pedalear Pero bueno Te salvaste Fiscalizando A este Controlando A mí me pidieron Que ayude A fiscalizar Y bueno Me tomo bien en serio El papel Así que Me quedo Que no te muevan De ahí Claro No voy a hacer Que me pierda Bueno Eliana Un gustazo Que hayas venido Y comentar Sobre Lo que va a ser La jornada del domingo Felicitarte Que sigan los éxitos Y bueno Ahí seguramente También vamos a estar Con la radio Cubriendo parte Del evento De lo que va a ser Los Zuckibay Muchísimas gracias Muchísimas gracias Luis Por la invitación Y bueno Esperamos a todos Que se puedan llegar El domingo A posar el deporte Muchísimas gracias Linda jornada De miércoles Gracias Chau 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 Chau